En sí estamos de acuerdo en el contenido de la reunión de hoy convocada por la Subsecretaría de Trabajo, en este caso que nos hizo llegar la invitación. Lo que no estamos de acuerdo es en el lugar donde se lleva a cabo. Yo pienso que un acto de esta naturaleza, hay lugares donde se tiene que llevarse a cabo, donde participa parte del gobierno, y nosotros en esto vemos un claro respaldo a las intenciones del compañero Rinosos para continuar en la conducción de la CGT, de la cual nosotros estamos en total desacuerdo. Dado que, más allá de que es notoria que la alternancia es saludable, la permanencia es insalubre, entonces pensamos que es hora de que la CGT tenga el protagonismo que históricamente tuvo, y por lo que tiene que estar la CGT. La CGT tiene que estar en todos los actos en los cuales vayan en defensa de los intereses de los trabajadores. En ningún momento, en ningún momento, usted fíjese que en 7 años y pico, casi 8 años que lleva la frente a la conducción, nunca llamó a un plenario el secretario general, que es el lugar donde nosotros teníamos reuniones una vez al mes, por lo menos, para llevar, cada organización, llevar sus inquietudes, sus necesidades, y pedir el acompañamiento que los trabajadores en su caso necesitaban. Ahora, seguro, digamos, si hay elecciones, en este caso, la posibilidad de hacer, digamos, una nueva alternancia dentro de la conducción, ¿cuándo sería? Bueno, yo pienso, ya tenía que haber hecho la convocatoria del compañero Reynoso para las elecciones en la CGT. Y bueno, estuvimos esperando a ver la posibilidad de que él haga una convocatoria seria, responsable, como corresponde, no, 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 nadie está atornillado a un sillón. ¿Cuándo se le venció concretamente? En agosto. En agosto. Ya tenía que haber salido la convocatoria el mes pasado, para hacer las elecciones este mes de agosto. Bueno, pues ya loITO, ya tenía que haber salido el mes del people, no, 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 no. Gracias.